La Administración de Santa Rosa, Cauca, gestiona proyectos en pro de su comunidad, buscando recursos para invertir en nuevos proyectos. Santa Rosa, Cauca, municipio de sexta categoría, que queda 12 horas de la capital caucana, municipio con muchas dificultades, muchas necesidades en el tema social, en el tema de infraestructura y que lastimosamente con el presupuesto que la Nación le transfiere, pues no puede resolver sus problemas. Creo que al igual que muchos municipios en el país, sucede igual, por lo tanto la articulación y la presentación de propuestas de las diferentes instituciones, como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como el Instituto Nacional de Vías, como el Ministerio de Justicia, hacen que podamos tener esa solvencia económica. Para darle solución a los problemas prioritarios en los diferentes territorios, especialmente en el municipio de Santa Rosa.